¿Qué es el Ramón Tejeda? A mí espacio. Ahora entonces de Guillermo a Ramón. De Guillermo a Ramón. Ramón, mira, algunos incluso haitianos residentes en el país, como es el amigo Edwin Parizón, abría la, digamos, la posibilidad, la ventana de que con la celebración de las elecciones celebradas en el día de ayer en Haití, se eligiera o se, las autoridades resultantes de este proceso electoral tuvieran una actitud más, según este, más pragmática con respecto a las relaciones domínico-haitianas. Y aquí hay una agenda de lucha contra los haitianos, pero por igual hay una agenda de incomprensión del proceso que se ha venido llevando a cabo a través de la Comisión Mixta Bilateral, a través de la firma de muchísimos acuerdos y demás, que parecería también que es un poco el drama de ellos, a los que alude Edwin, en el sentido de que, bueno, aquí también hay gente que no tiene una perspectiva pragmática y allá por igual. ¿Cuál es tu? Bueno, mira, lo primero que, fíjate que desde que llegó el gobierno de Danilo Medina, se hicieron esfuerzos que fueron muy fructíferos, que la gente ahora quiere decir que no, que era evidente, etc., de acercamiento con Haití. Esfuerzos que incluyeron un diálogo permanente, la reactivación de la Comisión Mixta Bilateral y la búsqueda de avenencia en una serie de puntos económicos, políticos, de acuerdo, inclusive, en planos de reforma policial, de vigilancia en la frontera, de acuerdo sobre asuntos de crimen y acuerdos económicos entre los empresarios de ambos países. Que la pregunta es, bueno, ¿es realmente eso ha sido o ha dado su fruto? Bueno, lo primero que debemos pensar es que hace un mes, más o menos, hubo un aviso hecho en la misma frontera por una comisión bilateral de ambos países de empresarios, ni siquiera de gubernamentales, de empresarios que se, exactamente, la iniciativa Quisqueya, que se comprometieron a desarrollar la frontera, a ambos lados de la frontera y con un fondo de unos 2 mil millones de dólares. ¿Qué importancia tiene este elemento de desarrollo de la frontera? Bueno, es obvio que la gente abandona su lugar de origen, en este caso los haitianos, debido a que están buscando mejores condiciones de vida, pues si tú logras que su lado donde viven tengan mejores condiciones de vida a través de estas inversiones, de comercio, etc., y que en la misma frontera de este lado los dominicanos también tengan mejores condiciones de vida, pues tú permites que se queden en su lugar, ese es elemental. Y ese ha sido uno de los frutos que podemos mencionar, pero también hay acuerdos importantes en términos de policía, como te decía, de acuerdos bilaterales, en términos, inclusive se llegó un momento a sembrar a ambos lados de la isla para, en un acuerdo que tiene que ver con el medio ambiente, es decir, hay frutos de eso. Entonces, ¿qué ha pasado últimamente para, quería poner primero este background antes de responder lo de Paraison? Paraison tiene razón, pero no solamente por el hecho de que las nuevas autoridades puedan ser más comprensivas que las autoridades actuales, no es solamente eso, es que las autoridades actuales se resistieron hasta el final para hacer un proceso electoral. Y entonces, uno de los elementos que utilizaron para no hacer ese proceso electoral, que iba a ser, obviamente, iba a arrastrar con todos ellos, es decir, en este proceso Martelly tendrá que dejar de ser presidente, obviamente, el primer ministro tendrá que dejar de ser primer ministro, y todos los senadores, diputados y síndicos tendrán que dejar de ser síndicos. Pues entonces lo que hizo la élite haitiana, la élite política gobernante haitiana, fue un intento de utilizar un supuesto conflicto con República Dominicana y una supuesta crisis humanitaria provocada por la aplicación legítima de nuestra ley de inmigración, utilizarlo como un argumento para no hacer el proceso electoral. Pero, como dicen, no se le dio. ¿Y por qué no se le dio? Y esto es muy importante señalarlo, porque el Estado Dominicano fue bastante responsable en este plano y visitó la comunidad internacional, fue a donde tenía que ir a explicar qué era lo que estaba haciendo y a explicar el derecho legítimo que tiene de aplicar una ley migratoria y además a explicar que esto no conllevaba ningún tipo de crisis migratoria, de crisis humanitaria. E inclusive demostró y desmontó todo el andamiaje que tenía el grupo, cierto, porque hay que decirlo como bien tú lo dijiste, así como que hay sectores anti haitianos que tienen unas posiciones radicales, etc., ya también hay sectores de esa naturaleza, pues desmontó todo el plan que tenía en estos sectores para evitar hacer su proceso electoral y quedarse más allá de lo que le tocaba, fruto del proceso anterior. Porque, fíjate, ahora mismo prácticamente todas las autoridades haitianas son ilegítimas, es decir, en tanto que no han emanado de un proceso electoral y en tanto que se sigue manteniendo en el poder sin que hayan nuevas elecciones, excepto en este caso la de ayer que ya hubo. Entonces, de ese punto de vista es cierto, el proceso electoral puede contribuir a distendir un poco más la situación y las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de establecer acuerdos más estables o darle continuidad con la República Dominicana. Ese esquema también hay que destacarlo, que es distinto al nuestro. Es decir, al contrario, aquí hay una matrícula senatorial que no se mueve atendiendo a los resultados incluso de este mismo proceso electoral. Ellos venían arrastrando también esa, digamos, capacidad de reponer o de cambiar el porcentaje que tienen que cambiar. Pero es un proceso bastante más complicado, diría yo, que el nuestro. Y es parte de una tradición por igual distinta a la nuestra. Bueno, sí, mira, por ejemplo, allá hay, nosotros tenemos doble vuelta electoral solo en las presidenciales. Ellos tienen doble vuelta electoral en los tres niveles, es decir, en el congresual, en el municipal y en el presidencial. De hecho, ayer se hizo las elecciones, la primera vuelta electoral para las congresuales, para elegir a los, que sería lo equivalente aquí a los senadores y diputados, que hay alrededor de 12 personas por cada puesto disponible, candidateándose, que es muchísimo. Es decir, inclusive es menos, era más del doble de lo que realmente están, pero con ciertos reglamentos que tenían que aplicarse, como por ejemplo, algunos que hayan sido funcionarios públicos, hayan sido senadores, allá lo que sería la Cámara de Cuentas de aquí, el equivalente, tendría que darle un descargo, de que cuando fue, estuvo en su puesto, cuando fue funcionario público, pues hizo las cosas más o menos bien, que no hubo ningún tipo de manejo turbio ni corrupción en el manejo de los recursos. A muchos de los que eran candidatos no se les dio esto y automáticamente se les eliminó. Otro elemento es que en Haití el que tiene doble nacionalidad no puede ser candidato, pues hubo muchos que tenían doble nacionalidad, porque una parte de la élite haitiana política vive en Miami y se ha hecho ciudadano estadounidense, e inclusive algunos viven aquí, no viven en Haití. Pues los que tenían doble nacionalidad, pues fueron también eliminados y al final quedó esta cantidad de personas como candidatos y candidatas. La cantidad de candidatos y candidatas y el hecho de que todo parece indicar que tal y como se esperaba, apenas votó el 15%, todavía no hay las cifras oficiales, pero no se vieron con gestionamiento, no se vieron nada, hubo problemas, eso sí, pero no con gestionamiento. Lo que quiere decir que votó alrededor de un 15%, con esta gran multiplicidad de candidatos es casi seguro que habrá una segunda vuelta para muchos de estos puestos que se tendrán. Entonces esa segunda vuelta se va a realizar junto con la primera vuelta presidencial y la primera vuelta, que creo que es el 25 de octubre, y la primera vuelta municipal. Y luego se va a realizar la segunda vuelta municipal y presidencial en diciembre. Lo que quiere decir es que todos estos meses van a estar en ese proceso. Pero lo que se augura es, efectivamente, como puede sostener Parizón, que una vez pase este proceso electoral, estamos hablando ya de inicio del 2016, pues muchas de las aguas pueden volver a su cauce y existe la posibilidad de retomar varios de los acuerdos que se han estado haciendo con Haití, que insisto, han sido fructíferos. Siempre he querido conversar públicamente contigo mismo un tema que es este el tema, pero está asociado a qué tanto se puede hablar de la inviabilidad de un Estado, qué tanto el temor que se nos hace sentir o que incluso legítimamente experimentamos tiene que ver con la idea de que lo que hay ahí es una cosa institucionalmente inviable con la que vamos a tener que cargar irremediable y trágicamente como un karma durante todo el futuro por venir. ¿En qué medida aquella famosa inviabilidad planteada por el intelectual este francés, que pasó por aquí en una ocasión de visita, supongo? Sí, sí. Pues se hembra la idea de que una sociedad, incluso que ha tenido que recuperarse de un fuerte temblor, de una intervención de más de una década por la comunidad internacional, pero que sin embargo es capaz de enredarse de tal manera en un proceso electoral como este, resulta particularmente inviable. Y esa inviabilidad pues definitivamente es como si fuese el origen mismo de nuestros problemas. Mira, a mí no me gusta la palabra inviable. Primero porque parecería que nos está diciendo como que el destino de una sociedad X es jamás ser un Estado y eso no es verdad. Nosotros podemos hablar de la incapacidad que ha tenido Haití de convertirse en un Estado con mayores niveles de institucionalidad, con un Estado que responda a su ciudadanía, etc. ¿Qué tiene eso? Inclusive razones históricas que hay que recordar. Si nosotros no vamos muy atrás a la historia, debemos recordar que era una de las provincias más ricas de ultramar, es decir, era una de las colonias más ricas que tenían los países centrales en el Caribe, inclusive más desarrolladas. Fue donde se abolió la esclavitud por primera vez, etc. Y fue políticamente sumamente desarrollada con los principios de la revolución francesa en sus inicios. Luego vino el conflicto con Francia cuando se independiza que la castigó de manera brutal. Es decir, Francia tiene una responsabilidad histórica enorme con lo que ha pasado en Haití. Luego vino el conflicto. Muchas veces a nosotros nos acusan de ser xenofóbicos en República Dominicana Nuestra construcción estatal nunca tuvo una dimensión racial, nunca la ha tenido. Es decir, tú puedes hablar del tema de la pobreza, que a la gente se le puede discriminar por ciertas condiciones, y ha existido cierto racismo efectivamente en las élites, etc. Pero no se constituyó el Estado como un Estado racismo. En Haití sí. En Haití se constituye en un pleito claro y preciso entre negros, mulatos y blancos. Es decir, en un asunto, inclusive en Haití se llegó a poner disposiciones que prohibían a los mulatos ser posible candidato o ser miembro del Estado, y viceversa, según quién estaba en el poder. Y de hecho, cuando llega Duvalier, llega como una reivindicación de los sectores más pobres, precisamente de los negros, porque los mulatos y los blancos se asociaban más a los que habían dominado tradicionalmente Haití. Entonces Haití sí tiene esa dimensión también racial que se puede observar. Y ha sido incapaz de recuperarse, pero ha sido incapaz también de constituirse como un Estado con la unidad nacional necesaria y con el respeto de sus ciudadanos. Piensa en lo siguiente. O sea, tú te imaginas un Estado que hace unas elecciones y solo el 15% se espera que vote. O un Estado que tiene la cantidad de personas sin documentar en su territorio. O sea, es realmente una situación preocupante. Pero hablar de inviabilidad, eso no me parece correcto. Los Estados pueden construirse. Lo que ha faltado es una élite política consciente que trabaje más cercana con su ciudadanía para construir ese Estado. Y es posible, es posible. Hay muchísimas historias de Estados que pueden salir de eso. Y además de eso, y eso es lo que tenemos que entender, a nosotros no nos conviene estimular esa, entre comillas, inviabilidad. O no nos conviene estimular precisamente la desinstitucionalización del gobierno extranjero. Por el contrario, lo que más conviene a República Dominicana y a la isla es un gobierno legítimo, institucionalizado, que trabaje para su... Un interlocutor válido. Un interlocutor válido. Y además de eso, que trabaje. Por ejemplo, Haití tiene cosas apremiantes que tienen otros Estados. La identificación de sus ciudadanos es una de ellas. El simple y llanamente que puedan tener un papelito que lo convierta en haitianos. Una acta de nacimiento, la cédula de identidad, como se llama el documento en ese lugar. Tiene que tener un mayor nivel de control del territorio. Y lo que ha pasado también es que los que han estado dirigiendo Haití, la comunidad internacional, pues parece que no ha puesto el énfasis necesario en estos aspectos. Yo tengo la impresión, Ramón, de que se ha agotado una jornada, incluso extraordinariamente laboriosa, en la que al frente de la cual ha estado, claro, la presidencia, pero particularmente el ya no tan recientemente designado nuevo canciller de la república, pero la diplomacia nuestra se ha puesto todas a una para cumplir líneas estratégicas importantes, no solo con respecto al tema haitiano, de la agenda nacional, digamos, sino con respecto también al alcance mismo de las relaciones internacionales al servicio de una estrategia exportadora, de producción, de negocios conjuntos, con cámaras de comercio de otros países, en fin, que se ha agotado hasta ahora. Esto no se agota nunca, pero se ha agotado, digamos, una primera etapa. A partir de ahora, un poco, ¿cuáles son los escenarios posibles en donde el gobierno va a tener que seguir actuando y accionando para garantizar los intereses nacionales? Bueno, ¿tú se refieres con respecto a ti o en sentido general? En general, porque es que este tema también mueve otros aspectos de nuestras relaciones internacionales, porque no hay duda que existen presiones en que cada quien tiene en la mesa sus propias cartas. Claro. Y, bueno, inevitablemente el escenario internacional actual va a tener que tener una presencia muy grande en el tema haitiano, tanto en el sentido de la defensa de la República Dominicana, que yo creo que se ha avanzado bastante. Si te pones a ver la prensa internacional, ya se ha ido explicando con claridad cuáles son los aspectos en que República Dominicana efectivamente ha estado haciendo su labor en términos de tener una ley migratoria y de aplicarla, y cuáles son los aspectos que tienen que ver con la nacionalidad, y también cómo se ha buscado la forma a través de la ley 314, no, como 318, 61. La intención que puede decirse que trasciende este tema, que tiene que ver con acuerdos bilaterales con Haití, que hay que hacerlo también en términos de la política exterior. Recuérdate que Haití, primero que nada, es nuestro segundo socio comercial. Quieras o que no, y a veces es el primero. El intercambio comercial entre Haití y República Dominicana es enorme y vital. Pero además de eso, compartimos una misma frontera, compartimos una misma isla en el Caribe. Lo que quiere decir que la dimensión del acuerdo, ya no en términos de defensa, sino de defensa de las posiciones que se han estado asumiendo por una parte de la élite haitiana, sino en acuerdos claros con ellos. Nosotros tenemos un problema serio en la isla en términos medioambientales, que debemos llegar a acuerdos conjuntos para reforestar la isla y enfrentar este problema en conjunto. Tenemos, bueno, el tema migratorio, que si hay avances importantes, si hay una ley que se ha estado aplicando, también hay todavía algunos aspectos interesantes que resolver. Tenemos una frontera que es enorme y tiene sitios inaccesibles donde pueden pasar a algunas personas. Entonces, los acuerdos migratorios son necesarios. Además de los acuerdos de medioambiente, tenemos los acuerdos necesarios y obligatorios sobre el tema criminalidad, crimen internacional, crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de personas, que entre Haití y República Dominicana es vital. Porque si tú pones en la isla mucho control sobre, nosotros somos una zona en donde es un tránsito importante hacia otros países, sobre todo hacia Estados Unidos e inclusive hacia Europa. Si tú puedes tener un estado bien organizado, bien establecido en esta parte de la isla, pero si allí no tiene un estado que pueda corresponder, pues el crimen organizado va a tener espacios muy grandes. Tiene que haber un nivel de coordinación, no solamente con Haití, sino también a nivel internacional con todo el Caribe, con toda la zona. Es necesario también prestarle mucha atención al tema, en República Dominicana, pues el comercio, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, cada vez está teniendo bastante más poder y hay una serie de ítems entre los que nosotros tenemos competencia y tenemos inclusive algunos tipos de demandas y retos, por ejemplo con el tabaco. Para ponerte un asunto que la gente puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con todo lo que estamos hablando? En Australia, quieren que no se etiquete el tabaco con marca, sino que sea genérico, el puro. Entonces el puro dominicano está muy bien posicionado a nivel internacional y a nivel de marca. Entonces no es lo mismo que te hagan vender un puro genérico, sin marcas y sin nada, que el puro dominicano, que tiene su sellito, que tiene su anillito y que eso significa que lo puede vender a un precio diferente y además que puede tener mayor, competir con nosotros puro y ser de mayor venta. Y ahí tenemos que unirnos todos los productores de puro, que tenemos competencia en un plano, pero en este caso tenemos que unirnos Honduras, Nicaragua, Cuba, República Dominicana para poder vender. Son retos importantes que tiene. Yo creo que la Cancillería es consciente de este elemento. Fíjate que a principio del inicio de la gestión de Navarro, lo primero que hizo fue hacer una gran conferencia, es invitar a todos los embajadores diplomáticos de la Cancillería Dominicana y traerlo aquí para conversar precisamente sobre estos aspectos. E inclusive mantenerlo al día sobre las cosas que se están haciendo acá en términos sociales, económicos y políticos para que puedan ser verdaderos, no solamente defensores de la República Dominicana, sino también vendedores de los productos dominicanos. verdaderos embajadores en términos sociales, políticos y económicos. Mira, Ramón, yo espero que en otra ocasión tú me invites a tu espacio y podamos hablar sobre temas que, bueno, quedan pendientes, porque el caricón es un caso, que habrá que replantearse las cosas a propósito de todo. Yo creo que debemos decir, ya no queremos ser miembros de eso. Pero eso es también una perspectiva que hay que compartir o no. Bueno, el caso Cuba es un caso que también introduce elementos interesantes en el póker. Sí. De espanto, por así decirlo. El póker de espanto en el Caribe. Sí, en el Caribe. Tenemos el caso venezolano que no deja de ser también altamente preocupante. En fin, el propio esquema del SICA que nos compromete, pues hay un... En definitiva hay temas que tienen que ver con la gestión de los intereses nacionales a nivel de geopolítica y a nivel de la noción de globalización e integración. Y lo que nos compromete dentro ya incluso de acuerdos comerciales que van dejando atrás unas ciertas condiciones que también nos van a plantear, situación que nos planteará nuevos retos como país productor, exportador, comercialmente activo. Pero va a haber que hablar sobre estos temas porque el tema haitiano es una de las pasadas de estos temas nacionales. Y en definitiva no es Haití quien compite con nosotros. Claro. No, en ese plano es totalmente correcto. E inclusive para agregar a las cosas que tú dices que tendremos que hablar, tendremos que hablar de las elecciones estadounidenses porque para la República Dominicana y sus relaciones con Haití no es lo mismo que ganen los demócratas con Hillary Clinton o con otro candidato. No, ni es lo mismo ni es igual, digamos. Aquí tenemos a un economista, aquí tenemos a un economista aparte del quechel, tenemos un economista que se ha declarado desde ya hilarista. Entonces, obviamente para ojalá no va a ser nada igual, una cosa o la otra. Gracias Ramón. No es de qué y fíjalo ya. Vamos a darle entrada a nuestro querido amigo Lucas Vicente. Que en Ecomundo y hoy viene con más mundo que con eco, pero estará aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.